Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Gol y asistencia del Niño Maravilla. Pero a mí me dijeron que Alexis Sánchez estaba retirado. Pues le dijeron mal. Alexis Sánchez marcó ante el Genova su gol número 37 en la Serie A, uniéndose a Arturo Vidal con 37 como el segundo mejor goleador chileno en la historia de la máxima categoría italiana. Solo detrás de Mauricio Pinilla, quien marcó 47 goles en Italia. En el minuto 30 de la primera mitad, el joven Maravilla recibió un balón en tres cuartos de cancha y metió un pase perfecto para Aslani, quien con un fuerte derechazo abrió el marcador. Solo ocho minutos después, Alexis fue el encargado de patear un penal para los nerazurros y convertir con un violento remate a la izquierda del portero para estirar las cifras 2 por 0. Vázquez descontó en el 54 para el 2 por 1 final. Inter sigue de superlíder de la Serie A con 72 puntos, segundo la Juve con 57 y tercero el Milan con 56 unidades. Así reacciona la prensa italiana a gol y asistencia de Alexis Sánchez. El diario Tutospor escribió, El Inter derrota al Genova, goles de Aslani y Sánchez. Inzaghi ahora 15 puntos sobre la Juve. El Inter aprovechó la caída de la Juventus en Nápoles y se extiende más allá, alcanzando más 15 puntos y acercándose al vigésimo escudeto de su historia. El partido desembocó en el minuto 30 con Sánchez encajando para Aslani, quien cara a cara con Martínez no perdonó metiendo el balón por debajo del larguero. Unos minutos más tarde Varela es derribado en el área y para Iroldi es penalti. Sánchez aparece en el punto y no se equivoca. La Gaceta del Sport Italia escribió, Inter 3 puntos ante el Genova con el mínimo esfuerzo. La Juve ahora está a menos 15 unidades, comienza la cuenta tras el escudeto. En la primera parte, los goles de Aslani y Sánchez de penalti dieron a los Nerasurri una noche tranquila. En la segunda parte, sin embargo, la remontada del Genova desembocó en el gol de básquet que abrió el partido, pero al final Inzaghi celebra. El diario Corriero de los Sport escribió, Aslani y Sánchez llevan a Inzaghi a más 15 puntos sobre la Juve. Otra pieza del escudeto está cosida en la camiseta del Inter. Hoy con las Tortugas Ninja, cada vez más cerca. El acorazado de Simón Inzaghi también vence al Genova 2 por 1 con goles de Aslani y Sánchez. Más 15 puntos sobre el segundo clasificado la Juventus. No hay historia, para los Nerasurri es la novena victoria consecutiva en el campeonato. La duodécima consecutiva en 2024. Solo el Inter puede detener al Inter. El diario Corriere de la Acera escribió, Inter 2-Genova 1. Aslani, Sánchez y Vázquez marcaron. Para el Inter, novena victoria en los últimos nueve partidos de Liga y más 15 puntos sobre la Juve. Aslani abre el marcador con pase perfecto de Sánchez. Penalti y gol de Sánchez que es polémico. Genova no demerita, pero pierde 2 por 1. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.